Ahora Cosmo habla de la bruma ¿No dijiste pluma? Déjame aclarar esto Te casaste con tu auto Sí, ahora mis chicos recorren 4 kilómetros por litro Ya volveremos Es un show sobre nada ¿Cómo termina? Su bella voz y sus hermosas melodías han conmovido por generaciones Un elefante se balanceaba sobre Su talento llenará su corazón de alegría ¡Mambrú se fue a la guerra! ¡Qué dolor, qué dolor, qué pena! ¡Rayos! ¡Hoy no hay nada bueno en la tele! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!